Y hay un último momento, atención, ya está chequeado, es una noticia triste, capocómico, actor, un tipo muy querido, venía con una salud bastante débil, estaba en clenque, creo que estaba viviendo en Córdoba, en alguna provincia del país. Es una noticia que nos acaban de decir, estamos en vivo, son las 14.06 de la tarde, es en vivo recién, ¿no? Está confirmado. Sí, está confirmado el fallecimiento del queridísimo Tristán, acaba de fallecer. A los 86 años. Sí, está en curso, así que vamos a ir recaudando información, voy a ver si me comunico con Fede, su hijo, a ver si podemos dialogar, no sabemos en qué contexto, no sabemos por qué, simplemente sabemos que ya lo han corroborado fuentes policiales y la familia, así que en un ratito vamos a estar desarrollando esta triste noticia.